Como agüita en un día de verano Un rayito de sol temprano Tú me haces feliz hasta con cosas pequeñas Contigo nada me ha faltado Hasta la luna me has bajado Y aunque suene brillado a mí Ya no me da pena sentirme así Tan bella, tú me haces sentir tan bella Que tu vida soy la estrella La protagonista de esta historia Que es tan bella, tú me haces sentir tan bella Estaba tan acostumbrada que el amor duriera Si fue por llegar a ti valió la pena Valió, valió la pena Valió, valió la pena Fueron tantas las puertas que tuve que tocar Fueron tantas lágrimas que tuve que llorar Para llegar a ti, ay qué sorpresa A mi final feliz, mi recompensa Porque tú y yo Porque tú y yo somos de esos que van Juntito hasta viejos Tú y yo somos de esos que van Juntito hasta viejos Tan bella, tú me haces sentir tan bella Que tu vida soy la estrella La protagonista de esta historia Que es tan bella, tú me haces sentir tan bella Estaba tan acostumbrada que el amor duriera Si fue por llegar a ti valió la pena Valió, 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 valió la pena